Y pensar que yo tuve aquí lo más bello de mi vida Pobre tonto no pensé que de amarme se cansaría Fui tan ciego nunca vi el amor que me ofrecía Fui tan sordo no escuché decir cuanto me quería No esperé un final así hoy su ausencia me lastima No la supe valorar me dio amor a manos llenas Y ahora que me encuentro solo ruego a Dios que aún me quiera Tras tus pasos ahora voy y llorando como un niño Limosnero de tu amor Limosnero de cariño Tras tus pasos ahora voy Y llorando como un niño Limosnero de tu amor Limosnero de cariño Limosnero de tu amor Limosnero de cariño Limosnero de cariño Limosnero de cariño Que sufres y lloras, y que aún te acuerdas de mí No, no me alegra que tú llores, y me duele que no seas feliz Pues, aún te quiero, y, si tú quieres regresa a mí No me importa, que me hayas cambiado por él No me importa, que la gente diga al verte a mi lado No, no le quiere a él No me importa, que la gente diga, que la gente abre Si aún me quieres regresa conmigo Lo demás, no me importa No me importa, que me hayas cambiado por él No me importa, que la gente diga al verte a mi lado No le quiere a él No me importa, que la gente diga, que la gente hable Si aún me quieres regresa conmigo No me importa, que la gente diga al verte a mi lado No me importa, que la gente diga al verte a mi lado No me importa, que la gente diga al verte a mi lado No me importa, que la gente diga al verte a mi lado Que en cada día del destino de tu piel No me importa, que la gente diga al verte a mi lado No me importa, que la gente diga al verte a mi lado Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Aunque presente no esté tu cuerpo, te siento fiel Te amo Te amo Aunque me digan que amor de lejos es de perder Te amo Soy quien comparte tus sentimientos, tu desnudez Y te amo Te amo En la distancia, en tu presencia, en el verso aquel Te amo Si discutimos por tonterías alguna vez Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo No te vayas sin decirle adiós Fue muy bello pero no hubo amor Regálame una sonrisa y sin que tengas prisa Dame un beso y luego dile adiós A mi corazón hambriento le servirá de alimento El beso y esa sonrisa una simple caricia Que por siempre guardaré Dame un beso y si me ves llorando No, no me hagas caso da la vuelta y vete Mil detalles perdieron su encanto Ya no tiene caso adiós y buena suerte Porque si no eres culpable No pudiste amarme y ahora ya te vas No te vayas sin decirle adiós Viste todo nunca el corazón Regálame una sonrisa y sin que tengas prisa Dame un beso y luego dile adiós Dame un beso y si me ves llorando No, no me hagas caso da la vuelta y vete Mil detalles perdieron su encanto Mil detalles perdieron su encanto Ya no tiene caso adiós y buena suerte Porque si no eres culpable No pudiste amarme y ahora ya te vas Dame un beso y si me ves llorando No, no me hagas caso da la vuelta y vete Porque si no eres culpable No pudiste amarme y adiós y buena suerte Ya lo ves De nueva cuenta estamos frente a frente Mira pues Quien lo diría que volvería a verte Solo que Ahora las cosas son muy diferentes Yo ya no soy aquel Que te lloro al saber que iba a perderte Eres la viva imagen de la derrota Se ve por mucho que te fue peor que a mí Ahora eres tú quien llora como yo alguna vez Ya sabes lo que duele un amor perder ¿Qué pasó donde ha quedado todo aquel orgullo? Al final te has dado cuenta que el mundo no es tuyo Al final te has dado cuenta que el mundo no es tuyo Y ahora regresas buscando el refugio Que no encontraste en ningún otro amor Eres la viva imagen de la derrota Eres la viva imagen de la derrota Ya sabes lo que duele un amor perder Ya sabes lo que duele un amor perder Y ahora eres tú quien llora como yo alguna vez Ya sabes lo que duele un amor perderte Ya sabes lo que duele un amor perderte No me dejaste ni hablar Y piensas que soy culpable Si ya dudaste de mí ¿Qué caso tiene explicarte? Pobre de ti corazón Que la duda es tu enemiga Pues le crees al que dirán Y no a lo que yo te diga Lo que te cuentan por ahí Quizá también es mentira Cosas buenas que parecen malas Me dicen que no las haga Y las cosas malas que parecen buenas De esas no hay quien diga nada Cosas buenas que parecen malas Me dicen hay que guardarlas Y las cosas malas que parecen buenas Empiezan cada mañana Pobre de ti corazón Que la duda es tu enemiga Pues le crees al que dirán Y no a lo que yo te diga Lo que te cuentan por ahí Quizá también es mentira Cosas buenas que parecen malas Me dicen que no las haga Y las cosas malas que parecen buenas De esas no hay quien diga nada Cosas buenas que parecen malas Me dicen hay que guardarlas Y las cosas malas que parecen buenas Empiezan cada mañana Lo sé Lo sé Lo sé, lo sé mi amor Que igual que yo Estás muy triste Estás muy triste Y hay mucha razón Para que el corazón Así deba sentirse Ya ves Ya ves No lo quise yo El destino decidió Que tenía que marcharme Y confuso quedó nuestro romance Y se quedó conmigo Todo este cariño Que no pude darte Lástima de amor Pero se pudo realizar Y que sigue vivo en mí Alimentando mi soledad Lástima de amor No te olvidaré jamás Porque tu recuerdo Siempre será mío De verdad Qué lástima No te olvidaré jamás No te olvidaré jamás Si cambiara mi suerte Si cambiara mi suerte Si alguna vez Vuelvo a verte Si cuento contigo Si aún me quieres Desde ahora estoy dispuesto a luchar Para no perderte Lástima de amor Lástima de amor Que no se pudo realizar Y que sigue vivo en mí Alimentando mi soledad Lástima de amor No te olvidaré jamás Porque tu recuerdo Porque tu recuerdo Siempre será mío Lástima de amor Lástima de amor Lástima de amor Lástima de amor Pienso en ti 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 Has cambiado mi vida Que estaba perdida De tanto sufrir Pienso en ti 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 Pienso en ti, en tus ojos tu pelo eres el mismo cielo que está junto a mí Pienso en ti, eres parte de mi alma que trajo la calma a tanto sufrir Pienso en ti, pienso en ti Has cambiado mi vida que estaba perdida de tanto sufrir Pienso en ti, pienso en ti Una mujer divina que con su sonrisa cambió mi vivir Lo sé, lo sé mi amor Que igual que yo, estás muy triste Y hay mucha razón para que el corazón así deba sentirse Ya ves, no lo quise yo El destino decidió que tenía que marcharme Y confuso quedó nuestro romance Y se quedó conmigo todo este cariño que no pude darte Lástima de amor, que no se pudo realizar Y que sigue vivo en mí, alimentando mi soledad Lástima de amor, no te olvidaré jamás Porque tu recuerdo siempre será mío De verdad, qué lástima Mi vida Si cambiara mi suerte, si cambiara mi suerte Si alguna vez, vuelvo a verte Si cuento contigo, si aún me quieres Desde ahora estoy dispuesto a luchar Para no perderte Lástima de amor, que no se pudo realizar Y que sigue vivo en mí, alimentando mi soledad Lástima de amor, que no se pudo realizar Y que sigue vivo en mí, alimentando mi soledad Lástima de amor, no te olvidaré jamás Porque tu recuerdo siempre será mío Lástima de amor, que no se pudo realizar Y que sigue vivo en mí, alimentando mi soledad Y que sigue vivo en mí, alimentando mi soledad Y que sigue vivo en mí, alimentando mi soledad Y que sigue vivo en mí, alimentando mi soledad Y que sigue vivo en mí, alimentando mi soledad Y que sigue vivo en mí, alimentando mi soledad Y que sigue vivo en mí, alimentando mi soledad Y que sigue vivo en mí, alimentando mi soledad Y que sigue vivo en mí, alimentando mi soledad Alguna vez Te amo Te amo Te amo Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Y te amo Te amo Aunque presente en este tu cuerpo te siento fiel Te amo Aunque me digan que amor de lejos es de perder Te amo Soy quien comparte tus sentimientos, tu desnudez Y te amo Te amo En la distancia, en tu presencia, en el verso aquel Te amo Si discutimos por tonterías alguna vez Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo, te amo Y pensar que yo tuve aquí Lo más bello de mi vida Pobre tonto, no pensé Que de amarme se cansaría Fui tan ciego, nunca vi El amor que me ofrecía Fui tan sordo, no escuché Decir cuanto me quería No esperé un final así Hoy su ausencia me lastima No la supe valorar Me dio amor a manos llenas Y ahora que me encuentro solo Ruego a Dios que aún me quiera Tras tus pasos ahora voy Y llorando como un niño Limosnero de tu amor Limosnero de cariño Tras tus pasos ahora voy Y llorando como un niño Limosnero de tu amor Limosnero de cariño Limosnero de cariño Limosnero de cariño Hoy sin querer me he dado cuenta Limosnero de cariño Que tú no eres feliz Que sufres y lloras Y que aún te acuerdas de mí No, no me alegra que tú llores Y me duele que no seas feliz Pues aún te quiero Y si tú quieres regresa a mí No me importa Que me hayas cambiado por él No me importa Que la gente diga Al verte a mi lado No, no le quiere a él No me importa Que la gente diga Que la gente hable Si aún me quieres regresa conmigo Lo demás No me importa No me importa No me importa Que me hayas cambiado Que me hayas cambiado por él No me hayas cambiado por él Que la gente diga Al verte a mi lado No le quiere a él No me importa Que la gente diga Que la gente hable Si aún me quieres regresa conmigo Lo demás Lo demás No me importa No me importa A solas Y contemplando Tu retrato Viene a mi mente Mil detalles Del amor De los doyos Mi alma Que por las noches En tu almohada Que en cada día Del destino De tu piel De tu piel Y te amo Te amo Aunque presente No esté tu cuerpo Te siento fiel Te amo Aunque me digan Que amor de lejos Es de perder Te amo Soy quien comparte Tus sentimientos Tu desnudez Si te amo Te amo En la distancia En tu presencia En el verso aquel Te amo Si discutimos Por tonterías Alguna vez Te amo Te amo Te amo Aunque presente No esté tu cuerpo Te siento fiel Te amo 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 No te vayas sin decirme adiós Dame un beso y luego dile adiós A mi corazón hambriento le servirá de alimento El beso y esa sonrisa, una simple caricia que por siempre guardaré Dame un beso y si me ves llorando No, no me hagas caso, da la vuelta y vete Mil detalles perdieron su encanto Ya no tiene caso, adiós y buena suerte Porque si no eres culpable no pudiste amarme y ahora ya te vas No te vayas sin decirme adiós Viste todo, nunca el corazón Regálame una sonrisa y sin que tengas prisa Dame un beso y luego dile adiós Dame un beso y si me ves llorando No, no me hagas caso, da la vuelta y vete Mil detalles perdieron su encanto Mil detalles perdieron su encanto Ya no tiene caso, adiós y buena suerte Porque si no eres culpable no pudiste amarme y ahora ya te vas Dame un beso y si me ves llorando No, no me hagas caso, no me hagas caso, da la vuelta y vete Porque si no eres culpable no pudiste amarme y adiós y buena suerte Ya lo ves, de nueva cuenta estamos frente a frente Mira pues, quien lo diría que volvería a verte Solo que, ahora las cosas son muy diferentes Yo ya no soy aquel que te lloró al saber que iba a perderte Eres la viva imagen de la derrota Sé de por mucho que te fue peor que a mí Ahora eres tú quien llora como yo alguna vez Ya sabes lo que duele un amor perder Que pasó, donde ha quedado todo aquel orgullo Al final te has dado cuenta que el mundo no es tuyo Y ahora regresas buscando el refugio Que no encontraste en ningún otro amor Eres la viva imagen de la derrota Eres la viva imagen de la derrota Sé de por mucho que te fue peor que a mí Ahora eres tú quien llora como yo alguna vez Ya sabes lo que duele un amor perder Ya sabes lo que duele un amor perder Ya sabes lo que duele un amor perder Ahora eres tú quien llora como yo alguna vez Ahora eres tú quien llora como yo alguna vez Ya sabes lo que duele un amor perder Y hay mucha razón para que el corazón Así deba sentirse Ya sabes lo que duele un amor perderme Y se quedó conmigo todo este cariño que no pude darte Lástima de amor, que no se pudo realizar Y que sigue vivo en mí, alimentando mi soledad Lástima de amor, no te olvidaré jamás Porque tu recuerdo siempre será mío de verdad ¡Qué lástima! Mi bien, si cambiara mi suerte Si alguna vez, vuelvo a verte Si cuento contigo, si aún me quieres Desde ahora estoy dispuesto a luchar para no perderte Lástima de amor, que no se pudo realizar Y que sigue vivo en mí, alimentando mi soledad Lástima de amor, que no se pudo realizar Y que sigue vivo en mí, alimentando mi soledad Lástima de amor, no te olvidaré jamás Porque tu recuerdo siempre será mío de verdad Lástima de amor, que no se pudo realizar